señores me tiré de sorpresa aquí donde mi hermano bladimir lo voy a encontrar cocinando ustedes van a ver esto señores que estoy visitando mi hermano bladimir aquí el hombre está sazonando aquí como va la vaina aquí tranquilo aquí en la casa estamos en lluvia y estoy haciendo voy a sazonar un rabito la de cómo te sientes en esta nueva etapa ahora como van a asociar porque tú estás aquí sentado como van a asociar no es una palabra nueva de mi mente ahora me pongo aquí aquí con mis hijos tengo un par de de sí o mío que están hoy nos juzgaron porque se ha merecido lloviendo y lo tengo aquí mi casa eso es lo que están ahora mismo disfrutando de tu trabajo y cómo va y cómo va la vida aquí aquí vemos ni sao cambiado lo vemos diferente lo vemos bien estamos cambiando lo vemos bastante lindo gregorio y es verdad lo que dice la gente mensualizados pero dentro de gregorio que estamos claro y tú eres un un apoyador del humor dominicano siempre estamos apoyando el humor dominicano te gusta lo que pasa exactamente lo que pasa que yo en la otra vida quizás sea humorista si nunca me gusta a veces uno se sienta y si te gusta telemicro siempre tenemos a telemicro que programa que más te gusta dilo aquí y te va a meter bien con el tico lo comedia no cualquiera cualquiera de telemicro yo lo veo no veo el cómo es el que está dando a la diez media es muy fuerte blady una pregunta en esta nueva etapa de que ya tus hijos también son estrellas se siente bien eso porque ahora hay como una nueva generación que siguió tu paso se queda aquí en la familia esto para la opción y vamos a seguir pasando la tarde viendo hablar de haciendo aquí vamos caminando con nuestro y aquí tenemos una de las reliquias de vlad y de los años 60 y te gustan mucho los vehículos y los motores porque yo me iba a matar en uno no te gusta la ciudad yo nací en un campo me siento contento que puedo salir a cualquier hora porque el tamaquito me fue a mi casa pero llega a tu casa te gusta el campo te vemos siempre aquí te gusta cocinar a tu mismo es un rabo de lo que te estás perdiendo y la gente de loción vamos a venir todo para acá para que la mujer no te descone para que no te quede aquí estamos con Blady seguimos aquí con Blady un día con Blady un saludito ahí del hombre un día con la familia señores esto es para Telemicro mandenle saludos ahí a la gente saludos a Telemicro estamos aquí en la casa de Vladimir Guerrero en nuestro reportaje un día con una estrella dominicana nuestro Vladimir está en el Cooperstown orgullo nacional y representación de nuestro país en el mundo señores así que ya ustedes saben no se pueden perder para mi canal de YouTube Manolo de Music y para el programa la opción 13.0 esta super entrevista y un día con Blady ay señores estamos aquí un día con Blady Gracias por ver el video.